Y bueno, el día de hoy queremos felicitar a Jenny que se graduó de Montebello High School. Su familia está muy orgullosa de ella y es que es la primera de ellos que se gradúa aquí en Estados Unidos y es una bendición que lo haya logrado a pesar de todo lo que han pasado. También queremos felicitar a Leslie que se gradúa de Westminster High School en la ciudad de Westminster, California. Tus papás están muy orgullosos de ti y desde aquí te aplaudimos. Felicidades también a Helen que se gradúa de la escuela César Chávez en Pacoima, California y va a la Universidad de Santa Bárbara. Tu familia se siente muy orgullosa de ti por ser tan buena estudiante y aquí en Acceso Total les aplaudimos con todo el cariño del mundo. Felicidades a todos estos graduados.